En este vídeo te enseñé cómo conseguir cualquier Pokémon en Diamante Brillante y Perla Reluciente y ahora ha llegado el momento de que puedas hacerlo también en Pokémon Espada y Escudo. Esto es gracias a que Shiny Hub por fin ha incluido un nuevo sistema de bots para estos juegos. El primer paso será crear el Pokémon, para ello vamos a ir de nuevo a Pokémon Showdown y vamos a darle a New Team. Ahora en selección de formato le damos a OU, Espada y Escudo individuales. Finalmente busca el Pokémon que te interese y comienza a crearlo como ya hemos hecho anteriormente. Recuerda que aquí puedes decidir si quieres que sea Shiny. Una vez hayas acabado dale a Import Export y copia este texto. Ya solo ve al Discord de Shiny Hub y dale a esta sección. Tienes el enlace gratuito en la descripción. En este chat escribe el comando Trade y pega el texto que acabas de copiar. El bot te confirmará que todo está bien y te mandará un mensaje privado. Abre el mensaje y verás que te ha dado un código de sala. Es momento de ir a Pokémon Espada o Escudo, abrir el menú de conexión Y y darle intercambio estableciendo código. No te olvides de estar conectado a internet. Ahora simplemente escribe el código que el bot te ha dado y espera a que llegue. Una vez el bot te encuentre puedes darle a cambio cualquier Pokémon. Él tendrá para ti el que le has dicho que tenga. Te recuerdo que estos Pokémon son totalmente legales y pueden ser utilizados en combates online. La única pega eso sí que pueden tener estos Pokémon es que el juego internamente sabe que no son tuyos. Sin embargo si te has unido recientemente como Shiny Member en Team Eevee. Tienes a tu disposición el nuevo sistema de huevos Shiny. De estos huevos salen Pokémon que siempre son Shiny y tienen tu EO de entrenador. Conseguirlos es muy fácil, únete a nuestro Discord. Una vez aquí asegúrate de que has vinculado correctamente tu cuenta de YouTube. Sabrás que lo has hecho correctamente porque en tu perfil pondrá YouTube Member Shiny Member. Este servicio también está para aquellos que estáis suscritos en mi canal de Twitch. Ambos casos os desbloquean las VIP Files del Discord de Shiny Hub. Aquí se encuentran los huevos Shiny. Solo descarga este enlace. En esta carpeta están los datos de todos los Pokémon que pueden nacer por huevo en Diamante Brillante y Perla Reluciente. Ve a la sala de intercambios VIP, escribe el comando Trade y arrastra el archivo del Pokémon que quieras que nazca del huevo. Como siempre el bot te confirmará y te enviará un mensaje privado con el código de sala. Por ahora este servicio solo está disponible para Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Pero confiamos en que pronto lo esté también para Espada y Escudo. No obstante, aparte de los huevos, si eres Shiny Member de Team Eevee, puedes acceder a los Beef Trace de Shiny Hub, donde podrás hacer cualquier Pokémon sin tiempo de espera. Gracias por formar parte de esto. Próximamente, mucho más.